¿Cómo están amigos? Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al programa de especialización El estudio de la norma internacional ISO 45001 Hemos tenido la oportunidad ya de acompañarnos en 7 sesiones Esta vendría a ser la sesión número 8 La última sesión del programa, pero como lo hemos comentado Vamos a trabajar 2 o 3 sesiones adicionales que nos permitan poder Tener un mejor entendimiento de esta norma internacional Asimismo vamos a presentar la ventaja Las personas que vayamos a certificar con el programa El hecho de tener más sesiones va a poder abrir las puertas Y tener también mayor cantidad de horas certificables Por lo general en los programas anteriores Como el programa ISO 14001 Trabajaban 8 sesiones y me parece que las 8 sesiones Que son sesiones crudas Las transformaban en 48 horas académicas En ese sentido este programa Al tener 2, 3 o 4 sesiones adicionales Podríamos incrementar la cantidad de horas certificables De 65 a 70 horas aproximadamente Eso ya lo determinará la organización Y eso es a veces muy importante Porque cuando alguno de nosotros postula A organizaciones del rubro minero Muchas veces se piden una cantidad de horas mínimas Requeridas en capacitación Así que el hecho de tener más sesiones Va seguramente a beneficiar A algunas personas Y creo que en realidad todas Más allá de que si vamos a aplicar o no Al proceso de certificación El hecho de poder estudiar de una mejor forma la norma Estoy completamente convencido Que es una ventaja para todos y cada uno de nosotros En la última sesión Estuvimos revisando la cláusula número 6 de la norma La cual lleva por título planificación La planificación como tal Tenía una subdivisión en dos subcláusulas Las cuales eran 6.1 y 6.2 6.1 tenía como título Acciones para abordar riesgos y oportunidades Y 6.2 objetivos de la seguridad y salud del trabajo Y la planificación para lograrlos Hablamos nosotros de 6.1 en la sesión anterior Y nos introducimos a la subdivisión de 6.1 Y 6.1 tiene su propia subdivisión Hablamos de 6.1.1 que son las generalidades Y ahora vamos a hablar de 6.1.2 6.1.2 tiene por título Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades Esta subcláusula de 6.1.2 Ya nos introduce a nosotros La idea Que vamos a hacer la implementación de un hiper El mismo número nos está diciendo Identificación de peligros, evaluación de riesgos y oportunidades Esta realización del hiper La norma lo tiene disgregada Es así que 6.1.2 Que es identificación de peligros Y evaluación de riesgos Se subdivide en 6.1.2.1 6.1.2.2 6.1.2.3 Y 6.1.2.4 Bien, en 6.1.2.1 La norma nos va a hablar sobre la identificación de peligros La identificación de peligros Para la norma Vendría a ser la primera parte De lo que nosotros conocemos como el famoso hiper C Identificación de peligros, evaluación de riesgos Y la última parte que vendría a ser El establecimiento de oportunidades En esta primera parte En 6.1.2.1 Nos habla solamente de lo que es Identificación de peligros Voy a dar lectura a lo que señala la norma Y vamos comentando algún punto Si es que es necesario Señala la norma La organización debe Establecer, implementar y mantener procesos Para la identificación continua y proactiva de los peligros Asimismo los procesos deben tener en cuenta Pero no limitarse a ¿A qué procesos está haciendo referencia? A un proceso que usted tiene que determinar Para poder identificar de forma continua y proactiva los peligros Ya hemos definido nosotros ¿Qué es peligro? ¿No? Como una fuente copotencial de causar Lesión o deterioro de la salud Ahora Cuando usted se establezca su proceso De identificación de peligros Debemos tener en cuenta Cada uno de los puntos que va a aparecer Líneas abajo Si alguno de los puntos que está en línea Se contextualiza en su organización Obviamente va a tener que considerarlo Recordemos que el término tener en cuenta Es una invitación de la norma A pensar en algo Pero que no se puede excluir Mientras que el término considerar La norma nos da la invitación De pensar en algo Pero que de alguna forma Si se puede excluir Entonces Tenemos que tomar en cuenta ¿Qué cosa? Todos los puntos que vamos a detallar ahora El primer punto Tenemos que entonces Tener en cuenta Para la identificación de peligros ¿Cómo se organiza el trabajo de la persona? Y la organización del trabajo Está ligado netamente A poder comprender Las actividades que hace la persona Recordemos que Para que se pueda definir El puesto de trabajo Es porque la persona Ya tiene tareas asignadas Un conjunto de tareas Me determina una actividad Y un conjunto de actividades Me determina un proceso Tenemos que tener en cuenta También los factores sociales Como es la carga de trabajo Las horas hombre de trabajo El acoso El bullying Acá ya nos está mencionando Que tenemos que Tener en cuenta ¿Cuántas horas trabaja la persona? El hecho de que la persona Pueda trabajar más horas De lo que normalmente Se podría trabajar Estamos hablando de 8 horas Pasar a un horario de 10 horas Obviamente Va a generar una serie De nuevos peligros Peligros asociados A la actividad que hace la persona Y las consecuencias inmediatas De esos peligros Obviamente va a ser El gran cansancio Que va a tener el trabajador Tenemos que tener en cuenta También temas Como el acoso Y el bullying Recordemos que Ya en La sesión anterior La norma Nos hablaba Del término De deterioro de la salud Y cuando hablaba Del término De deterioro de la salud No solamente hablaba Del término De poder perjudicar La salud física De la persona Sino también Nos hablaba Sobre los factores Mentales Y cognitivos Aquí la norma Nos está mencionando Hay que tener en cuenta La carga de trabajo La cual podría generar Un estrés En la persona Cuántas horas Trabaja la persona Puede trabajar 8 o 10 Tenemos que tener en cuenta La victimización El acoso Y el bullying Estos son los famosos Factores de riesgo Psicosocial Estos factores De riesgo Psicosocial Nos va a ayudar A poder identificar Cuál es la situación También del trabajador Con respecto a la actividad No debemos centrarnos Solamente En interesarnos En el proceso Sino debemos Interesarnos También obviamente En lo que el trabajador Vaya percibiendo ¿Qué más señala la norma? Para poder establecer Procesos de identificación Continua y proactiva De peligros Tenemos que tener en cuenta También Las actividades Y las situaciones Rutinarias Y no rutinarias Entendemos Por una actividad Y o situación rutinaria Aquellas actividades Que son De operación normal O sea Las actividades De trabajo diarias Mientras que Las actividades Y situaciones No rutinarias Son aquellas Que se pueden presentar De forma ocasional Y en algunos casos No estar planificados Entonces Lo que la norma Nos está diciendo Es no solamente Te centres En lo que la persona Está haciendo Sino también Debes centrarte En aquello Que podría ocasionar Sus propias actividades Esas situaciones De emergencia Que muchas veces Se dan en una máquina ¿No? Por ejemplo ¿No? Por ejemplo Si tenemos A un trabajador Vamos a suponer Que tengamos Nosotros A un operador Si el operador Si el operador Está trabajando Con esta máquina Que es La famosa máquina De cortes Rebobinados Una máquina Que lo que hace Es corta papeles En grandes dimensiones Si el operador Está trabajando Con esta máquina No solamente Debemos centrarnos En poder Identificar Los peligros De esta situación Sino De poder analizar Que situaciones Ocasionales O que situaciones No planificadas Se puedan determinar Si es que usted Solamente se centra En poder Identificar Los peligros En esta situación Vamos a tener Un problema Que de repente La máquina Sufre una avería En sus ejes Si la máquina Sufre una avería En sus ejes Obviamente La actividad Va a cambiar Completamente Porque ya no va a tener Usted a un trabajador Operando en forma normal Sino lo que va a tener Es a Un mecánico De repente Que va a hacer Intervención En la máquina Sin embargo Esta intervención No es muy normal Y solamente La realiza Cada vez que la máquina Presenta un desperfecto Esta situación De poder hacerle Un mantenimiento A la máquina Ya sea por Diferentes situaciones Mecánicas Eléctricas Nos podría representar Una actividad No rutinaria No es una actividad Que se haga día a día De repente Este servicio De mantenimiento O de repente Estos problemas Se realizan Una vez al año Entonces lo que la norma Nos está diciendo Es Considerar las actividades Rutinarias O sea El día a día Del trabajador Pero también Trata de poder Analizar Esas situaciones Que pueden darse En el trabajo Pero que no Están planificadas Ahora Con una máquina Pueden pasar N cosas Es muy difícil Poder determinar Cuáles son Esas situaciones Ocasionales O no planificadas Porque su mismo Nombre lo dice Son ocasionales Pero hay algunas Determinaciones Que usted Si puede sacar Ya sea por temas De mantenimiento De la máquina Ya sea por temas De que se trabó El papel Etcétera Son situaciones Ocasionales Pero que de alguna Forma se pueden prever ¿Habrán otras Que sean Totalmente Imprevistas? Si de repente Puede ser que la máquina En los 10 años Que tenga Nunca ha tenido Ese problema Y justo En el año 10 Empieza a tener Desperfectos No normales Entonces No necesariamente Vamos a poder Determinar Todas las actividades No rutinarias Pero aquellas Que si podemos Prever Vamos a tener Que incluirlas En nuestro proceso De identificación De peligros Ahora La norma Nos señala aquí Que ya sea Para actividades Rutinarias O no rutinarias Tenemos que Incluir los peligros Que surjan de Obviamente Los peligros Que surjan de No necesariamente Están ceñidos A lo que va a señalar Ahorita la norma Sino obviamente Acorde a la actividad Que hace la persona Que podrían tener Por ejemplo Temas de infraestructura Temas de equipos Los equipos Al final Representan Una serie De peligros Los materiales Con los cuales Trabaja la persona Las sustancias Muchas de las sustancias Con las cuales Va a trabajar Las personas Van a ser sustancias Químicas peligrosas Y de repente Regresando a este ejemplo Que hemos estado viendo De repente El operador No trabaja Con sustancias Químicas Porque su trabajo Es un tema Más manual Y un tema Más mecánico Pero El área de mantenimiento Cada vez que le va a hacer Su servicio De prevención A la máquina Si de repente Va a utilizar Ciertas sustancias Entonces analizamos Situaciones rutinarias Y analizamos Situaciones no rutinarias ¿Qué más tenemos? Diseño de productos Servicios Investigación Producción La construcción Prestación de servicios Mantenimiento Y disposición Entonces Hay que tener en consideración Esto Hay que tener en consideración Esto Esto es muy muy importante El hecho de poder Considerar Las actividades rutinarias Y las actividades No rutinarias Y aquí la norma También nos menciona Que debemos Considerar Los peligros Que surjan De los factores humanos Un acto inseguro De la persona Es Un factor humano Ese acto inseguro De la persona Se convierte En realidad En un peligro Esos actos De la persona El hecho de no utilizar Un IPP El hecho de no cumplir Las normas Debemos considerarlas También en el proceso De identificación De peligros Y eso es muy muy importante Porque es muy raro Ver matrices Y por C En los cuales Se analice El comportamiento Dentro de las personas La misma norma Nos está invitando A hacerlo La ley 29783 Ley de seguridad Salud de trabajo También nos habla De que no solamente Tenemos que seguirlos A temas materiales A temas de equipos Sino a los actos De la persona Hemos mencionado Nosotros En muchas ocasiones Que los accidentes Ocurren por dos circunstancias Y eso lo hemos visto En procesos De investigación De accidentes Que es básicamente Por los actos Inseguros Que son los actos Que comete El trabajador Actos Que están Por debajo De un estándar Y las famosas Condiciones Inseguras Entonces Aquí la norma Nos está diciendo Ten en cuenta Los actos Inseguros Y lo menciono Porque es un tema Que normalmente Se deja De lado Obviamente No está bien Que se deje De lado Pero Hay que trabajar Bastante Con los actos Inseguros Porque muchas veces Nos va a representar Por lo menos El 95% De los accidentes Que nosotros tengamos Si usted tiene 100 accidentes Lo más probable Es que 95 accidentes Hayan surgido Por actos Inseguros Y solamente 5 accidentes Hayan sufrido Por condiciones Inseguras Los actos Inseguros Determinan Si es que va a haber O no va a haber Un accidente Y estos actos Inseguros Están muy Amarrados Al comportamiento Que tenga el trabajador ¿Qué más hay que Tener en cuenta? Hay que tener en cuenta Cómo se realiza La actividad Para eso Sería muy interesante Poder analizar Cuál es El instructivo De trabajo De la persona Muchas veces No es lo mismo Ver que hacer Yo recuerdo Que hace ya Muchos años Cuando trabajábamos En la industria Manufacturera De la industria Química De la Estación Nacional de Industrias Había una empresa Que tiene por nombre Clarean Ellos tenían La costumbre De que cada uno De sus supervisores De seguridad Y salud En el trabajo Antes de poder Realizar su función Que va a dar La redundancia De supervisar Ellos Pasaban inducción Por todos Los puestos de trabajo Es como si Es que Esa persona Que obviamente Es un ingeniero En seguridad Y salud Se ponía En la vestimenta Del operario Y realizaba Las actividades Del operario Cuando ese supervisor Se hacía pasar Por operario Para hacer Las actividades Recién ahí Se daba cuenta De que no es Lo mismo Ver que poder hacer Entonces En esa empresa Tenían la costumbre De que cada vez Que entraba Un supervisor De seguridad Ese supervisor De seguridad Por lo menos Hacía un día De trabajo En todos Los puestos De trabajo Solamente Para el hecho De poder Comprender mejor El trabajo De las personas El hecho De poder Saber Cuáles son Los peligros A los cuales Están expuestos Vuelvo a repetir Ver una actividad De un punto externo Nunca va a ser igual A poder analizarla Desde Desde la misma actividad Eso es muy 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 importante La norma También señala Que para poder Establecer El proceso Identificación De peligros Tenemos que Tomar en cuenta Los incidentes Pasados Pertinentes Internos O externos De la organización Incluyendo Emergencias Y sus causas Esto es muy Importante Porque El hecho De que usted Pueda conocer Que situaciones Pudieron haber Generado accidentes O que situaciones Si generaron accidentes En el pasado Nos permite Tomar acción Sobre ello En principio Poder ver Si esa identificación Ya la hemos realizado Y si es que la hemos realizado Poder analizar Cuáles son las causas Que en su momento Conllevaron A que esa situación Nos genere Algún tipo De accidentes Ahora Cuando la norma Habla de Incidentes externos También También pueden Ser situaciones Que pueden Volver a repetirse Y que pueden Generar en los Trabajadores Situaciones de peligro De repente Su organización Queda contigua A otra organización Pero en esa organización Contigua Se trabajan Mucho Con los que son Productos químicos Y de repente Se trabaja con Productos químicos Oxidantes Los productos químicos Oxidantes Son sustancias Que como su mismo Nombre lo dice Van a liberar Oxígeno La liberación De oxígeno En una operación Es muy peligrosa Porque lo que Genera Es Que el ambiente Sea más Inflamable Entonces Si es que Usted Ya ha tenido Situaciones Con la organización Del costado Por el hecho De que ellos Trabajan mucho Con sustancias Oxidantes Hay que tener En consideración Eso O de repente Usted ya tuvo Algún tipo de Amago o incendio Por las operaciones De su vecino Todas esas situaciones Hay que analizarlas Por eso que acá Nos está diciendo Los incidentes Pasados Pertinentes Internos O sea Los que pueden ser De repente Una caída Un accidente Un corte O los casi accidentes Porque eso está Englobado En la definición De incidente Pero también Externos Y externos Se entiende Como situaciones Que pueden pues Generarse entre Organizaciones O de repente Entre un contratista También ¿No? Situaciones que Podrían Podrían darse En este caso Ahora ¿Qué temas Tenemos que tener En cuenta? Tenemos que tener En cuenta Las situaciones De emergencias Potenciales ¿Y cuáles son Estas situaciones De emergencias Potenciales? Son situaciones No planificadas Son situaciones No programadas Pero que requieren Una respuesta Inmediata Por ejemplo Un incendio ¿No? De repente La máquina Que tú estás trabajando Se empieza A incendiar Obviamente Esto no es Una situación Planificada No es una Situación Programada Pero tenemos Que tomar Acción Inmediata Podría ser Por ejemplo Una situación Potencial De emergencia También El hecho De que Tengamos Un sismo Es algo Que usted No va a poder Controlar No sabe En qué momento Puede Darse Pero debe Estar Preparado Para poder Dar respuesta A eso ¿Qué más Señala la norma Para el proceso De identificación De peligros? Tener en cuenta A las personas Y aunque esto Parezca redundante Hay que hacer Algunas aclaraciones La misma norma Señala Hay que tener En cuenta A las personas Incluyendo La consideración De aquellas personas Con acceso Al lugar de trabajo Y sus actividades O sea El propio trabajador En realidad Pueden Incluirse También A los contratistas A los visitantes ¿No? Muchas veces Los visitantes También están Con acceso Al lugar de trabajo Los contratistas Los auditores También También hay que Tener en consideración Aquellas Que se encuentren En las inmediaciones Del lugar de trabajo Y que pueden Verse afectadas Por las actividades De la organización Podrían ser Los transeúntes Por ejemplo Podrían ser Otros contratistas Que no necesariamente Están cerca Del lugar de trabajo Pero que están En las inmediaciones Podrían ser También las organizaciones Vecinas También señala La organización También señala La norma Perdón Que tenemos Que incluir A los trabajadores En una ubicación Que no estén Bajo el control Directo De la organización Y cuando la norma Habla De trabajadores Que no se encuentran Bajo el control De la organización Podemos estar Refiriéndonos A los trabajadores Móviles O aquellos trabajadores Que viajan Para poder desempeñar Alguna actividad Relacionada Con el trabajo Por ejemplo Los conserjes Los choferes El personal De ventas Entre otros Bien La norma No lo señala Pero también Tenemos que También debemos Tener en consideración Precisamente En esta parte El hecho De que los trabajadores Estén laburando En una ubicación Que no esté Bajo el control De la organización Lo que está pasando Hoy en día Muchos trabajadores Están laburando O haciendo Sus actividades Desde el hogar Y el hogar Es una ubicación Que no está Bajo el control De la organización Hay que tener En cuenta También eso El hecho De que la persona Haga un trabajo Remoto No significa Que Por el hecho De estar en casa No va a estar Expuesto A diferentes peligros Muchas organizaciones Están llevándole Sillas Ergonómicas A sus trabajadores Para que puedan Realizar sus actividades ¿Por qué? Porque han identificado Que el gran común De los problemas Que tienen los trabajadores Que están realizando Actividades Desde casa Son precisamente Los peligros Relacionados Al tema ergonómico Muchas veces Muchas veces En casa No tenemos Una silla Apropiada Para poder Hacer actividades Y una silla De comedor No es precisamente La mejor Forma De poder Trabajar 6, 7, 8 horas Sentados Frente a un computador Entonces No solamente Hay que tener en cuenta A los trabajadores Que tienen acceso Sino también Aquellas personas Que están en asimilaciones Del lugar Y aquellas personas En las cuales No tengamos Un control directo Sobre El lugar Donde estén Pero que sabemos Que al ser Trabajadores Nuestros Obviamente Hay que tomar Una acción Sobre las actividades Que estas personas Estén realizando Que más señala La norma Que tenemos Que tener Otras cuestiones Incluyendo La consideración De diseño De las áreas De trabajo Los procesos Las instalaciones Los procedimientos Operativos Organización del trabajo Incluyendo Su adaptación A las necesidades Y capacidades De los trabajadores Involucrados Muchas veces Mandamos A operar Al trabajador Máquinas muy complejas Muchas veces Le mandamos A operar Máquinas En los cuales Todos los controles Están en otro idioma Entonces el trabajador Muchas veces No tiene esa capacidad De poder Conocer Otro idioma Y eso Conlleva A que se generen Situaciones peligrosas Por la ignorancia En la manipulación Correcta De una determinada Máquina También debemos Tomar en cuenta Las situaciones No controladas Por la organización Y que pueden Ocurrir En las inmediaciones Del lugar Que pueden causar Algún tipo de lesión Y deterioro De la salud Esto me hace recordar Mucho A un call center Bastante conocido Este call center Tiene en promedio 5.000 trabajadores Es el call center Llamado Atento Atento Queda en la avenida En realidad Son los fósforos comunes Solo que el fósforo De seguridad Es un nombre técnico Esta industria Que se dedica A los fósforos De seguridad Maneja Productos químicos Altamente Inflamables Como el fósforo rojo Por ejemplo El fósforo rojo Es un producto Que traen De Arabia Y que a la mínima Fricción Con algún metal Con alguna espátula O a la mínima Fricción Con el suelo Puede Prenderse Porque su nivel De inflamabilidad Es muy alto Asimismo En esta industria De fabricación De fósforo Se trabaja con Productos Altamente oxidantes Lo hemos mencionado Me parece Ya en alguna oportunidad Los productos oxidantes Tienden a liberar oxígeno Porque el oxígeno Favorece La producción De fuego Entonces Tú manejas 5.000 trabajadores En promedio Y tu planta O tu sede Queda al costado De una planta industrial Cuyo nivel De riesgo Es altísimo En lo que Respecta a incendios No tenemos Control Sobre esa organización Porque nosotros Nos dedicamos Al call center Pero las determinaciones Que tomen ellos Pueden afectar A nuestros trabajadores Y también pasa Lo inverso ¿Verdad? ¿No? Sucedió En algún momento Porque tuve oportunidad De estar en esta planta Industrial Es que La planta industrial Queda al costado De atento Y así como La planta industrial Puede generar Algún tipo de daño Si es que se incendia Algún tipo de almacén Puede generar Algún tipo de daño Los trabajadores de atento También puede pasar Lo contrario Que sucedió En alguna ocasión En un sábado Algunos Trabajadores de atento Estos trabajadores Que son Tercerizados De limpieza Y de vigilancia Se les ocurrió Se les ocurrió Prender Algunos Recibos De madera O algún tipo De basura Que seguramente Habían acumulado Por algunos lugares Y empezaron A prender Estos Pedazos De madera Como si Quisieran Hacer Línea Pero El desconocimiento De ellos De Saber Que al costado Del lugar Donde están Prendiendo Estaba el almacén De clorato De potasio Que es Un material Oxidante Obviamente Pues Pone en riesgo No solamente Atento Ahora Si no también A la planta Industrial Porque Tienes un producto Que libera oxígeno Y al costado Están haciendo Una Como tipo Fogata Obviamente Eso puede Producir Un incendio Entonces La planta Industrial No tiene Control directo Sobre su vecino Pero su vecino Por sus actividades No controladas Puede generar Algún tipo De daño Entonces Eso hay que Tomar en cuenta Porque al final Pueden ser Considerados Peligros Entonces Tanto La organización Atento Debe considerar Cual es su entorno Y en este caso La planta Industrial También No solamente La planta Industrial Es la que puede Perjudicar Sino también Puede producirse Lo contrario ¿Qué más señala La norma Para Tener en cuenta Con respecto A los procesos Para la identificación De peligros Tenemos que tener En cuenta Los cambios O propuestas En la organización Cambios operacionales Procesos Procesos Actividades Y el sistema De gestión De seguridad Y salud En el trabajo Por ejemplo Cualquier cambio Que usted establece En un proceso Automáticamente Amedita Hacer un nuevo Análisis De los peligros Que se puedan generar Por esas nuevas Actividades Usted trae Una nueva máquina Y esa nueva máquina Puede generar Más calor Puede generar Más ruido Puede tener Elementos cortantes Y eso De repente No lo tenía mapeado Con la máquina anterior Entonces Cualquier cambio En el proceso Amerita Un proceso De identificación De peligros Esto Es muy importante Porque la norma Lo va a tocar Un poco más adelante En la cláusula 8 Hay una subcláusula Que tiene por título Gestión del cambio La gestión del cambio Busca que el hiper Se no sea muy estático En la gestión del cambio Vamos a ver Que cuando usted Produce un cambio En la organización Automáticamente Tiene que establecer Un procedimiento Para que ese cambio Se pueda gestionar Parte de esa gestión Del cambio Es precisamente Que usted pueda Identificar Cuáles son los peligros Que está produciendo Ese cambio También tenemos Que tomar en cuenta Para el proceso De identificación De peligros Los cambios En el conocimiento Y la información Sobre los peligros Si usted Está comprando Por ejemplo Un producto químico Que puede ser Un producto químico Tóxico Y usted cambia A proveedor La composición De un producto químico De un proveedor A No necesariamente Es la misma Composición química De un producto B Por más que sean Similares Hay una ficha Técnica Adherida A cada producto químico Y eso Obviamente Nos puede traer La famosa Oja de seguridad Pero si yo No actualizo El conocimiento Sobre ese Nuevo producto químico Obviamente El trabajador Se va a guiar Con el producto químico Interior Y si es que Hay algún derrame O hay algún tipo De amago de incendio El trabajador Lo que va a hacer Es va a querer Actuar Como si fuera El producto químico Con el que Él siempre ha trabajado Entonces ese punto También es muy importante Mencionarlo Los cambios En el conocimiento Y la información Sobre los peligros De nada sirve Que yo me traiga Una máquina Que yo mapee Los peligros Pero que no le dé La información Al trabajador Y eso Lo vamos a tener Que tener en cuenta En el procedimiento Del hiper c Recordemos que En 6 Perdón En 5.4 La norma establece Que tenemos que hacer Énfasis En la participación Del trabajador Precisamente En este proceso En el proceso De identificación De peligros Y eso Vamos a tener Que tomarlo En cuenta Muy bien Entonces Este es el proceso De identificación De peligros Ya sabemos Que es un peligro Y el siguiente proceso Vendría a ser El 6.1.2.2 Que es El Acápita En el cual Vamos a hacer La evaluación De los riesgos Para la seguridad Y salud En el trabajo Y otros riesgos Para el sistema De gestión De seguridad Y salud Ya la norma Me define O nos ha definido Que es un riesgo Para la seguridad Y salud En el trabajo Y cuando habla De otros riesgos Habla Ya de una forma Un poco más general Ahora vamos a tratar De algunos Algunos bosquejos Que es lo que señala 6.1.2.2 La organización Debe establecer Implementar Y mantener Procesos Para Evaluar los riesgos De la seguridad Y salud En el trabajo A partir de los peligros Identificados Teniendo en cuenta La eficacia De los controles Existentes Determinar Y evaluar Los riesgos Relacionados Con el establecimiento Implementación Operación Y mantenimiento Del sistema De gestión De seguridad Y salud En el trabajo Asimismo Indica Que las metodologías Y criterios Que la organización Vaya a utilizar Para elaboración De riesgos De seguridad Y salud En el trabajo Deben definirse Con respecto A su alcance Naturaleza Y momento En el tiempo Para asegurarse De que son Más proactivas Que reactivas Y que se utilicen De un modo Sistemático Estas metodologías Y criterios Deben mantenerse Y conservarse Como información Documental Está diciendo Que hay que documentar El proceso De elaboración Del riesgo Y sobre Que voy a evaluar El riesgo Te lo está diciendo En el punto A Vamos a evaluar El riesgo Sobre los peligros Identificados Peligro que usted No identifica Peligro que no Lo va a poder evaluar Peligro que no Lo va a poder controlar Y ese peligro En algún momento Se va a materializar En un accidente Para el trabajador Ahora Cuando menciona Que nosotros Tenemos que determinar Y evaluar Otros riesgos Relacionados Con el establecimiento Implementación Operación Y mantenimiento Del sistema De gestión De seguridad Y salud En el trabajo Se está refiriendo A los resultados Obtenidos En la cláusula 4.1 Recordemos Que en la cláusula 4.1 Nosotros hemos analizado Cuál es el contexto De la organización Hemos analizado Cuáles son Sus fortalezas Cuáles son Sus debilidades Sus oportunidades Y sus amenazas Con respecto A las debilidades Y a las amenazas Son puntos Que pueden hacer Que no logremos Los objetivos previstos Para el sistema De gestión De seguridad Y salud En el trabajo Esa información Conlleva A cierto nivel De riesgo Que puede ir En contra Del sistema De gestión Por ejemplo El hecho De que La alta dirección No se encuentra Comprometida Con el sistema De gestión De seguridad Y salud En el trabajo No es un riesgo Que esté asociado A un peligro Es un riesgo Organizacional Es un riesgo Que va a ir Obviamente En contra Del sistema De gestión Porque en algún Momento Puede ser Que usted estableja Una estrategia Preventiva El área De producción No se alinea A la estrategia Preventiva Y al final La gerencia Que tampoco Se encuentra Comprometida Con el sistema De gestión Terminen También dándole De alguna forma La contra O sacándole La vuelta A la estrategia Preventiva Muchas veces Muchas veces Pasa Que el área De seguridad Y salud Establece Un muy buen Sistema De gestión Pero La alta Dirección Por el hecho De tener Mejones Indicadores Por el hecho De producir Más Por el hecho De vender Muchas veces Obvio Los procesos Preventivos Y obviamente Pues esto Va en contra De los resultados Que uno Desea obtener En el sistema De gestión De seguridad Y salud En el trabajo Entonces A eso Hace referencia Los famosos Otros riesgos Ahora Con respecto A las metodologías Y criterios Para poder hacer La evaluación De riesgo Existe una ISO Que es la famosa ISO de gestión Del riesgo La ISO 31000 Asimismo Existe una directriz Que es la 31010 Que es la gestión Del riesgo Pero en esta 31010 Tenemos técnicas De apreciación Del riesgo O sea Nos ofrecen Metodologías Para el tratamiento Del riesgo A través De múltiples Métodos De análisis Y evaluación De riesgos El proceso De evaluación De riesgos Comprende La identificación El análisis Y obviamente Su posterior evaluación De esta manera Vamos a poder Obtener un conocimiento Global de los riesgos Cuáles son sus causas Cuáles son sus consecuencias Cuáles son sus probabilidades Y cuáles son sus incertidumbres Este proceso Necesita un enfoque Multidisciplinario Para que se pueda dar De la mejor forma ¿No? Entonces La evaluación Del riesgo Como tal Va a tener que hacer Una labor Que nosotros Vamos a tener Que gestionar Entonces Acá ya también Me está pidiendo Que tenemos que Mantener Información documentada Sobre esto Entonces Eso lo vamos a ver Ahora en el IPER ¿No? Entonces ya tenemos Los procesos De identificación De peligros Ya tenemos Que es lo que nos menciona 6122 Con respecto A la evaluación Del riesgo Y en 6123 Nos hace mención A la evaluación De las oportunidades Para la seguridad Y salud Del trabajo Y otras oportunidades Para el sistema De gestión ¿Qué es lo que nos establece? Entonces La subcláusula 6123 La subcláusula 6123 Nos menciona Que la organización Tiene que establecer Implementar Y mantener Procesos Para Poder evaluar Las oportunidades Para la seguridad Y salud En el trabajo Que permitan Mejorar el desempeño De la seguridad Y salud En el trabajo Teniendo en cuenta Los cambios planificados En la organización Sus políticas Sus procesos O sus actividades Además de eso Las oportunidades Deben estar diseñadas Para poder adaptarse Al puesto de trabajo O la organización Y el ambiente De trabajo Las oportunidades Tienen que estar Orientadas A eliminar Los peligros Y reducir Los riesgos Asimismo Tenemos que Establecer Implementar Y mantener Otras oportunidades Para poder Mejorar El sistema De gestión De seguridad Y salud En el trabajo Le da la notación De lo que nosotros Llamamos como control ¿No? En la primera parte Nos menciona Que las oportunidades Para el sistema De gestión Permiten mejorar El desempeño De seguridad Y salud En el trabajo Entonces Si usted tiene Una máquina Sin guarda El hecho De colocar la guarda Va a mejorar El desempeño De la seguridad Y salud En el trabajo Por supuesto Un procedimiento De gestión Que es la forma Ordenada En la cual En la cual La persona Va a hacer Una actividad Va a mejorar El desempeño De la seguridad Y salud En el trabajo También Entonces Acá la connotación Es un poquito En el verbo Porque el hecho De oportunidad De mejora No solamente Lleva al hecho De que tú controles Sino que lleva Al hecho De que tú puedas Controlar Y sobre eso Puedas seguir mejorando Cuando habla De otras Oportunidades Es algo parecido A los otros riesgos Esas otras oportunidades Las podemos Extraer Las podemos Deducir Del análisis Que hemos hecho En el contexto De la organización Precisamente En la cláusula 4.1 Por ejemplo El hecho De poder Tener otras oportunidades Como Poder implementar Nuevas tecnologías Para la gestión De seguridad Y salud En el trabajo Ahora Existen algunos Dispositivos Que podemos Colocar en los brazos En las piernas Del trabajador Y esto Nos va a permitir Poder analizar Cuál es el esfuerzo Que hace la persona Cuáles son Los movimientos Que realizan Cuáles son Los sobresfuerzos Las torsiones Las tensiones Que tiene Eso a nivel Ergonómico Es muy muy importante Para poder Analizar Cuáles son Los riesgos Disergonómicos A los cuales Está expuesto El trabajador Y si es una oportunidad Que nos da El entorno Es una oportunidad Que obviamente Va a mejorar El desempeño De la seguridad Y salud En el trabajo Muy bien Entonces En 612 Tenemos Básicamente El hiper 6121 6122 6123 Acompañado de 612 Viene 613 613 Tiene por título La determinación De los requisitos Legales Y otros requisitos Esta subcláusula Es muy importante ¿Qué menciona Esta subcláusula 613? Menciona lo siguiente La organización Debe establecer Implementar Y mantener Procesos Para Determinar Y tener acceso A los requisitos Legales Y otros requisitos Actualizados Que sean aplicables A sus peligros Sus riesgos Para la seguridad Y salud En el trabajo Y su sistema De gestión De la seguridad Y salud En el trabajo Tiene la organización Que buscar el mecanismo Para tener acceso A los requisitos Legales No se trata De que cada semana Usted esté pensando Y ahora Donde busco Los requisitos En el periódico En internet Hay empresas Que tienen su propio Área legal El área legal Tiene una función Muy específica Que precisamente Es estar al tanto De las normas legales Que le aplica A su organización Entonces por ahí Como que ya está Demarcado Pero si su organización No tiene un área legal Usted tiene que establecer Dentro de sus actividades Dentro de su planificación Del sistema de gestión Plazos establecidos En el cual Usted tenga que tomarse El tiempo De buscar Los requisitos legales Y no solamente De buscar Sino de tener La forma En la cual Va a tener acceso A ellos Si la forma En la cual Usted va a tener acceso Es por una suscripción A la página del peruano Pues tendrá que Colocar eso En su procedimiento De gestión La organización Buscará O tendrá acceso A los requisitos legales A través de la suscripción Tal, 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 tal De repente Su organización Es una organización Que está suscrita A la sociedad Nacional de industrias Y en la página De la sociedad Nacional de industrias Hay una ventanita Que dice Actualización legal Usted cada semana Puede entrar Y puede ver ahí Cuáles son las Actualizaciones legales De transportes Cuáles son las Actualizaciones legales De hidrocarburos De productos químicos Y obviamente También las normas En seguridad Y salud En el trabajo Entonces de repente Ese es su mecanismo Para poder determinar Y tener acceso Al requisito legal Cuando hablamos De requisito legal Obviamente Estamos hablando De la actualización De una norma De cumplimiento Obligatorio Bajo el sistema Normativo legal Nacional Por ejemplo Si el siguiente año Vuelve a salir Una actualización De la ley 29783 Y su reglamento El decreto supremo 0052012TR ¿Cómo usted se enteró Que va a salir Que ha salido En marzo? Bueno Es porque usted Está suscrito A la página del peruano Está revisando Constantemente Esa suscripción Y es la única forma En la cual Usted se está dando cuenta Pero que pasa Si es que una norma legal Se actualiza En marzo Y usted se da cuenta Recién en septiembre A lo que usted Ha determinado Ahí No ha determinado Perdón Un proceso adecuado Para poder Tener acceso Al requisito legal Entonces lo que busca La norma Es ordenar La norma Es bastante Sistémica Busca ordenar Las formas En las cuales Vamos a hacer Las cosas En este sentido Está buscando La forma En la cual Usted Como organización Va a tener acceso Al requisito legal Y cuando utiliza El término Otros requisitos Es porque Van a haber Algunos requisitos Que no están Dentro del marco legal Por ejemplo Hace un momento Hablábamos De esta organización Que se dedica A la fabricación De fósforos La empresa Se llama Fosforera Peruana Esta empresa Fosforera Peruana Pertenece al Comité Químico Es un comité Que está dentro De la Sociedad Nacional de Industrias En el cual Están Muchas empresas Que manipulan Una gran cantidad De productos químicos Entre estas empresas Se establecen Ciertos acuerdos En temas De contaminación En temas De prevención De la salud De los trabajadores En temas De responsabilidad social Y entre estas empresas Se hace colaboración Para entrenamientos Colaboración Para respuestas De emergencias Se hacen auditorías Inclusive Bueno Hace muchos años Cuando estaba En el comité químico Se pudo adquirir Una unidad De materiales peligrosos Porque Los bomberos No tenían Una unidad especializada En materiales peligrosos Es así Es así que Las empresas Se unieron Y establecieron Una forma De cual Poder Solventar La compra De una unidad De materiales peligrosos Es así que Se tuvo La primera unidad De materiales peligrosos En lima Ya hoy en día Si el bombero Me parece Que ya tienen Su propia unidad Pero Esos son Acuerdos Entre empresas Entonces Si las empresas Establecen Que ninguna De estas empresas Va a trabajar Si es que No tienen Actualizado Por ejemplo Todos Todas sus Ojos De seguridad Pues ese Es un requisito Voluntario De parte De las empresas De que no se opera Hasta que no tengan Esta baja De seguridad La norma Señala Que esta subcláusula 613 Debemos tenerla Como información Documentada Eso es muy importante Bien Ahora tenemos 614 En 614 Tenemos La planificación De las acciones La planificación De las acciones Obviamente Va a estar basada En el análisis Que hemos realizado Que es lo que señala 614 614 señala Que la organización Tiene que planificar Las acciones Para Abordar los riesgos Y oportunidades Obviamente Eso lo hemos visto En 6122 Y en 6123 Acciones para abordar Los requisitos legales Y otros requisitos 613 Prepararse Y poder responder Ante cualquier situación De emergencia Eso lo vamos a Analizar un poco más En 8.2 La organización Debe planificar De manera Que Vamos a Integrar E implementar Las acciones En los procesos De seguridad Y salud En el trabajo O en otros procesos Del negocio Asimismo Vamos a evaluar Cual es la eficacia De estas acciones Señala En 614 Que la organización Debe tener en cuenta La jerarquía De controles Y la salida Y la salida Del sistema De gestión De seguridad Operacionales Y de negocio Entonces En base A los riesgos Que tenemos En base A los requisitos Que tenemos Vamos a Planificar De tal manera Que los riesgos Los podamos controlar Los requisitos Los podamos cumplir Y siempre Estamos preparados Ante alguna situación De emergencia Que pudiese ocurrir También es una muy buena Práctica Poder adherir Las situaciones De emergencia A los peligros Ya identificados Por ejemplo Si usted tiene Un peligro Que ya ha sido Identificado Como puede ser El hecho De la cuchilla Si usted tiene Una cuchilla Identificada Esa cuchilla Puede traer Ciertas consecuencias ¿Qué consecuencias Puede traer Ese peligro cuchilla? Bueno Puede traer El evento peligroso Que el trabajador Ninguna mala manipulación Se corte la mano Y como consecuencia Que quizás Hasta se pueda Amputar la mano Entonces Tiene peligro Cuchilla Evento peligroso La incorrecta Manipulación De la misma Y la consecuencia Podría ser La amputación De la mano Del trabajador Si el trabajador Se llega A amputar La mano Tiene que tener Un plan de respuesta Ante emergencias Si es que Está evaluando El riesgo Es porque Existe la probabilidad De que ocurra Si es que Existe la probabilidad De que ocurra Usted tiene Que evaluar Si o si Cuál va a ser Su plan de respuesta Ante emergencia Ante esa amputación De mano Porque si usted No adhiere La respuesta Ante emergencia A los peligros Identificados Una vez que usted Su matriz Y después Haga de forma independiente Su plan de respuesta Ante emergencia Se va a estar Preguntando a usted ¿A qué le voy a aplicar Un plan de respuesta Ante emergencias? Y como los peligros Que usted puede tener Pueden ser Cientos de peligros Va a ser muy difícil Poder relacionarlos Es mejor Que en la misma matriz Se pueda mapear Precisamente Cuáles Son los peligros Que requieren En realidad Un plan de respuesta Ante emergencias Ahora La norma También señala Que tenemos que integrar E implementar Las acciones Estamos hablando De la planificación Obviamente A los procesos De seguridad Y salud En el trabajo Y una vez que se implementen Las acciones Poder evaluar Cuál es la eficacia De estas acciones Bien Entonces 614 Básicamente Es el resumen De los resultados Que hayamos podido obtener En el análisis De 612 ¿No? Donde está 6121 6122 6123 6124 Le vamos a anexar Los requisitos legales De 613 Y le vamos A planificar Con 614 Bien ¿Cuál es el primer paso Para poder Hacer una correcta Planificación? El primer paso Para hacer una correcta Planificación Tomando en cuenta Que ya se debió Hacer el análisis Del contexto De organización Es que usted Se reúna Con la alta dirección Y creo que eso Lo estábamos mencionando En la sesión anterior Usted tiene que tener Una reunión A conciencia Con la alta dirección Recuerde de que Si usted No se reúne Con la alta dirección Y usted Empieza a hacer Actividades De forma independiente Puede tener Cierto rechazo De parte De la organización ¿Por qué? Porque el área De producción Tiene sus propias Actividades El área De calidad Tiene sus propias Actividades Y el IPRC Es un proceso Que necesita La participación De todos La misma norma Lo señaló En 5.4 Entonces para que Tú puedas Hacer participar A todos Tiene que haber Una dirección Tiene que haber Una directiva De parte De la gerencia O de la alta dirección Que invite A todos A participar Porque si no Hacemos eso Podemos toparnos Con un portazo En la cara En el sentido De que producción No quiera identificar Los peligros Porque piense Que no es Un tema de ellos O porque piense Que usted Lo tiene que hacer Entonces cuando La alta dirección Se compromete ¿No? Y se Asocia con el tema El proceso Es mucho más sencillo Siempre lo más Recomendable Para poder establecer Un proceso De IPRC Es una reunión Con la alta dirección En la cual Usted le va a sustentar ¿No? El IPRC Sirle para esto Para eso Para aquello Una vez que usted Sustentado Para qué sirve El IPRC La alta dirección Determinará Si es que Se lleva a cabo Un proceso O no Obviamente Se entiende De que Si están implementando Un sistema De gestión La alta dirección Le va a dar El respaldo Con el respaldo Proceso Del IPRC Y que vean Y que vean El respaldo De la alta dirección De esa forma Se van a involucrar Mucho más Porque el peso Que le va a dar La alta dirección Es un peso Bastante Bastante Considerable Los va a exhortar Los va a invitar A participar Pero ellos saben Que están obligados A hacerlo Y eso para ustedes De mucha Mucha utilidad Porque le va a permitir Llevar un proceso Y per se Como realmente Debe llevarse Lo segundo Es determinar Que metodología Se va a utilizar La metodología La debería Recomendar a usted Y esa metodología La puede recomendar En base A la 31.000 La ISO 31.000 De gestión Del riesgo La puede recomendar En base A algunas metodologías Que están en la resolución Ministerial 0.50 2.013 TR Usted recomienda La metodología La metodología Es la forma En la cual usted Va a valorar el riesgo Eso lo señalaba 6.1 6.1 2.3 Me parece 6.1 2.2 Perdón Donde estaba La evaluación Del riesgo Ahí no decía Que las metodologías Y los criterios Los establece La organización Para poder Evaluar el riesgo Entonces Usted Como es El profesional Que en teoría Conoce un poco más Que el resto En temas de gestión Del riesgo Para la seguridad Y salud En el trabajo Usted es el que Recomienda Que metodología Se va Se puede usar Pero esa metodología Para que se pueda Llevar a cabo Necesita la participación De todos Entonces Usted orienta La metodología Y una vez que usted Tenga clara Cuál es la metodología Que se va a usar Antes de aplicar La metodología Porque la metodología Es la aplicación Con todos los trabajadores Y todos los jefes Es poder Volver a reunirse Con los jefes Inmediatos O con las cabezas De las unidades Para poder decirles Esta es la metodología Y la participación De cada uno De ustedes Dentro del proceso De la IPERC Es esta 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 Y esta Si usted no hace eso Va a tener serios problemas Es mucho más fácil Que el jefe inmediato Se involucre En el tema Si es que Él también ha participado Del procedimiento De gestión Entonces Definimos la metodología Y esa metodología La compartimos con todos Para que usted Con los jefes De las unidades Puedan establecer Cuál es El procedimiento De gestión Que se va a seguir Quien es el encargado De identificar los peligros Usted como el área de seguridad El jefe inmediato El trabajador Quien es el encargado De evaluar el riesgo Usted El jefe inmediato El trabajador Quien determina Las oportunidades El trabajador El jefe inmediato Usted Y eso se determina ¿Dónde? En un procedimiento Entonces el procedimiento Es la forma En la cual se van a hacer Las cosas En este caso Es la forma En la cual se va a llevar A cabo el hiper se La metodología Ya es el mecanismo Puntual Sobre el cual Se va a empezar A valorar Cuál es el nivel De riesgo De cada peligro Asociado Entonces Acá tengo Por ejemplo A esto Usted debería hacer Una reunión De esta naturaleza Por ejemplo Esta es una reunión En la cual Se le expone Se le expone A los jefes inmediatos El limpio De un borrador Que se ha trabajado Con ellos Con respecto A un procedimiento De gestión Entonces Se les aplica A ellos Que es el hiper se Cuáles son Las definiciones Y cada uno Ya sabe Cuál es el papel Entonces Acá por ejemplo El jefe O supervisor Del área Ya sabe Cuál es el papel Cuál es el papel De ellos La identificación Del peligro Saben que el papel De ellos Va a ser La determinación Del nivel De riesgo Ya para eso Ya yo ya He ideado Mi metodología O sea ya sé Que voy a trabajarlo Con índice de probabilidad Con índice de severidad El jefe Del área Sabe que Él es el encargado De valorar el riesgo Entonces Si usted se da cuenta En este pequeño procedimiento Que es un resumen Es un procedimiento Con el cual No es el área de seguridad Que hace una cosa Y hace otra Sino Es precisamente ¿No? El área De De las jefaturas Los encargados De hacer Ellos casi Hacen todo ¿Por qué? Porque Ellos son los que están A cargo de la actividad Ellos son los que Mejor Desconocen la actividad Entonces Es lo más recomendable Realmente Es que ellos Sean los encargados De poder precisamente Hacer casi todo el proceso Ahora Eso funciona en una organización No necesariamente Debe funcionar en todas Y eso hay que Tomarla en cuenta también Este es Como les digo La orientación De esta presentación Es una presentación En la cual El gestor de seguridad Le está exponiendo A los jefes inmediatos Cómo se tienen que hacer Las cosas Cómo se van a hacer las cosas Y sobre todo Cuál es la función De cada uno de ellos De esa forma El jefe inmediato No va a decir Yo no sabía No es mi responsabilidad Yo no sabía Que tenía que estar ahí El resultado De eso Ya viene a ser El famoso procedimiento Una vez que usted Ya Ha hablado con ellos Esa forma De hacer las cosas Ya usted La traduce En un procedimiento De gestión Mucho más detallado Procedimiento Procedimiento de gestión Especifica Cuáles son las funciones De cada persona Obviamente Tiene un contexto teórico Y luego ya especifica De qué se va a encargar Cada una de las personas En las actividades Que se va a desarrollar En el IPERC Obviamente Dentro de ese procedimiento También está La metodología Pero ya están Las funciones De cada uno de ellos Y otras organizaciones Lo hacen De esta forma ¿No? Igualito Tiene el mismo esquema Pero lo acompañan De un pequeño Diagrama de flujo Y eso ayuda bastante Eso ya lo determina usted Lo recomendable siempre es Primero Conversarlo con los jefes inmediatos Después hacer el borrador Volver a exponérselos Hacer el procedimiento Y si es que usted Puede hacer un diagrama de flujo Para el procedimiento Es mucho mejor Porque el diagrama de flujo Le permite Tener un resumen Claro No solamente usted Sino cada uno De los miembros De la organización Con respecto Al procedimiento De IPERC Que usted ha diseñado Bien Aquí tenemos Por ejemplo El diagrama de flujo Para el proceso De identificación De peligros Evaluación de riesgos Y medidas de control De una organización El diagrama de flujo Está muy bien esquematizado En cuanto a actividades Se puede ver claramente Cuál es el flujo De las actividades Y lo más importante Es que También me permite Ver cuáles son Los responsables Entonces Ese procedimiento Que vimos hace un momento En Word Que puede tener 7, 8, 10 hojas Lo resumo En un esquema De esta naturaleza Entonces Si es que yo soy El operador O yo soy Del comité de seguridad Y salón de trabajo En todo el proceso De IPERC Yo ya sé Qué es lo que tengo que hacer Yo ya sé Cuál es mi papel Dentro de ese proceso No me tengo que leer Las 10 hojas Se asume que obviamente Yo sé Porque he participado Del procedimiento He participado De la consulta Para eso Me han capacitado Y todo Pero de esta forma Es mucho más práctica Esquematizarlo No es una obligación Legal Acompañar todos Los procedimientos De un diagrama de flujo Pero si usted Tiene su procedimiento Y lo llega a esquematizar En un diagrama de flujo Obviamente Le va a permitir Poder tener Una mayor Eficacia En cuanto a la información Que se quiera transmitir Para esta organización Por ejemplo El IPERC Inicia con la convocatoria A una reunión Por parte del jefe De seguridad Luego va al comité De seguridad Y salud En el trabajo Al parecer Para esta organización Ellos son los que Determinan Si es que Necesita revaluarse El IPERC O no En esa fecha Si necesita revaluarse El supervisor De seguridad Y salud En el trabajo Va a informar Al jefe De cada área De tal manera Que los jefes De cada área Ya sepan Que se va a actualizar El IPERC Los operarios Van a dar su opinión Con respecto A los peligros Más frecuentes Que ellos han podido Identificar En sus puestos de trabajo El área De seguridad Y salud Al trabajo A través Del supervisor De seguridad Y salud Al trabajo Va a evaluar Los registros De accidentes Antiguos Eso también Lo mencionaba La norma Va a remitir Informes De los peligros Y riesgos Ya identificados En otros En otras evaluaciones De IPERC Se lo va a comunicar Al jefe De seguridad Y salud Al trabajo Quien va a Elaborar De forma definitiva El IPERC Va a difundir El IPERC Entonces Si se da cuenta En esta organización El jefe de seguridad Y salud En el trabajo Es el que está Encargado Es el que está Encargado De hacer El IPERC No es lo mejor No es lo mejor Por eso yo les decía Este arma de flujo Está muy bien Está muy bien En formas Pero En fondo El jefe De seguridad El jefe De cada área Por ejemplo Acá está En la tercera fila Dice jefe de área No tiene muchas funciones Es más El área de seguridad Está pasando Por el jefe de área Y se está comunicando Directamente Con los operarios Y eso a veces No es adecuado Porque el operario Te dice Yo creo que Tengo que hacerte caso Si tú no eres mi jefe Siempre debemos Pasar por el jefe de área Entonces El diagrama de flujo Puede estar muy bonito Y obviamente Concordamos en formas Pero no en el fondo No No en En la esencia Que debería tener Pero En la medida En que podamos Acompañar Nuestro procedimiento Y podamos resumirlo En un diagrama Genial Eso va a permitir Mayor fluidez En el sistema de gestión Obviamente pues Tenemos que hacer Un procedimiento Que realmente Este alineado A lo que busca El sistema de gestión Y es la participación De todos Especialmente De los trabajadores Que si lo están considerando aquí Pero están obviando Al jefe inmediato De los trabajadores Y no podemos obviar A la persona Que le va a dar Las instrucciones Al operador O le va a dar Las instrucciones Al operario No podemos saltar Por encima De un jefe de área Y pretender Nosotros Tomar acción Sobre sus tiempos Sobre su trabajo O adicionarle Alguna carga adicional De trabajo Como es el proceso De identificar peligros Y eso ya tendrá Que evaluarlo usted Una vez que usted Ya establece El procedimiento Ya se estableció La metodología Y todos conocen El procedimiento Ahora si echamos Andar el hipersec Ya cada uno sabe El papel que juega Y ya cada uno sabe Cuáles son sus responsabilidades El diagrama No es único Porque todas las empresas Se manejan De forma diferente En algunas empresas Es el jefe de área El que hace todo Como lo veíamos En este procedimiento De gestión Acá el jefe de área Hace casi todo Pero en esta otra organización El jefe de área No hace casi nada Entonces la fórmula De éxito de una empresa No necesariamente Es la de la otra Y de repente En esta organización Le va bien así De repente Le va excelente ¿Y eso de qué depende? Depende del contexto De la organización Depende de la cultura De prevención Que tenga esa organización Entonces Eso es un poco relativo Bien Vamos a ver Cómo podemos Va a hacer un bosquejo Del hiperce Ahora Porque ya metemos La metodología Ya tenemos el procedimiento Ya todos lo conocen Ahora vamos a hacer El bosquejo del hiper Y lo vamos a hacer De la siguiente manera Vamos a tomar Una pantalla limpia Y lo vamos a hacer Con un lapicero Para que ustedes vean Que se va construyendo Sin mayor complicaciones Para poder reducir El nivel de riesgo Que es el efecto De la incertidumbre La desviación De lo esperado Con respecto Al desconocimiento De algo Siempre es bueno Mapear Cuáles son Los procesos De la organización Por ejemplo Si seguimos Con esta organización Con lo que hemos comentado De la fabricación De fósforos Puedo poner aquí ¿No? Proceso principal Proceso principal Fabricación de fósforos Proceso está compuesto Por un conjunto De actividades Perdón Y una actividad Que me va a dar Como resultado La fabricación De la cajita de fósforo Que sabemos Que obviamente Contiene el palito Con los fósforos Propiamente dichos Es de repente Hacer la cajita Entonces Acá vamos a poner Actividad Elaboración de etapas Esta actividad Está compuesta Por un conjunto De tareas Estas Cajitas No vienen armadas Vienen en pliegos Esos pliegos Se cortan Y luego Se empiezan A ensamblar Entonces Un conjunto De tareas Me determina La actividad Entonces Vamos a colocar aquí Tarea ¿Cuál sería la tarea? La tarea Ya es muy específica De repente El piego De la cartulina Que viene Que es con la que Voy a elaborar La caja La voy a empezar A cortar La voy a empezar A trozar Se llama Corte de etapas Se llama Corte de etapas Entonces De esa forma Voy a tener Conocimiento general Sobre el proceso Y luego empiezo Empiezo Mi matriz y per se Proceso Ya lo conozco Fabricación De fósforos Actividad Elaboración de etapas Tarea Corte de etapas La tarea Me va a definir Lo que se le conoce Como el famoso Puesto de trabajo Acá recién Se define El puesto de trabajo Este esquema En una organización Seguramente Ya está realizado Estamos partiendo Desde cero Pero es probable Que casi en todas Las organizaciones Este esquema De el proceso De la actividad De la tarea Y el puesto de trabajo Ya está mapeado Por eso es que Hay muchas matrices Que no arrancan Del proceso Actividad Tarea Si no arrancan Directamente Del puesto de trabajo Arrancan directamente Del puesto de trabajo Pues el puesto de trabajo Vamos a colocar aquí Operario De corte de etapas Como yo ya tengo Las tareas Que realiza El operario De corte de etapas Voy a analizar ahora Cuáles son los peligros A los cuales se expone Ese trabajador Entonces Ahora si me voy Al puesto de trabajo Entonces Si la persona Trabaja con Una máquina De corte y rebobinado La máquina De corte y rebobinado Lo que hace es Esas cartulinas Que vienen en pliegos Lo empieza a trozar Es como si Tuviera un rollo Papel higiénico Imagínense un rollo Papel higiénico Y lo voy a empezar A sacar como que En tajadas No como que En rodajas Así pero Obviamente una bobina De cartulina Pesa 600 kilos Media tonelada 800 kilos Entonces lo que hace La máquina es A través de estas cuchillas Empieza a Sacar la cartulina Y la empieza a enrollar Luego Entonces al final Todo este rollote Empieza a trozarse En pedazos Y como resultado De eso Voy a tener Pedacitos Algo así Varios pedacitos De esto Entonces el rollo Grande Lo he empezado A cortar en trozos Estos trozos Son precisamente De un ancho Tienen un pequeño ancho Y ese ancho Que está ahí Es precisamente El ancho De la tapa De fósforo Entonces es una Tarea muy específica Que es parte De la actividad Entonces Obviamente Tenemos que conocer Mucho más Para hacer un hiper No voy a Colocar todos los peligros Es solamente un bosquejo Para que ustedes Vean que no es nada Del otro mundo Entonces Como nosotros Ya sabemos Cuál es la definición De peligro Fuente con potencial De causar lesión O deterioro De la salud Empieza a preguntar ¿Qué es lo que puede Eucasionar en el trabajador Una lesión O deterioro De la salud? Entonces Lo primero que se me puede Venir a la mente Según lo que hemos comentado Son las cuchillas Muchas de esas máquinas A veces Tienen las cuchillas Descubiertas Entonces Me tengo que preguntar Las cuchillas ¿Pueden generar Algún tipo de lesión O deterioro De la salud? Sí Por lo tanto Las cuchillas Son un peligro La pregunta es ¿Qué daño Me puede generar ¿Qué daño Me puede generar Esa cuchilla? Quizás a muchos Se les venga a la cabeza El daño Que me puede generar Esa cuchilla Es Un corte Ahora Como estas son cuchillas Industriales Puede pasar de un corte Puede ir a una laceración O puede ir a una amputación Siempre trataremos De colocar esto De Menor daño A mayor daño Pero La cuchilla De la nada No me va a generar Un corte A una amputación Tiene que pasar algo Para que me genere Un corte A una amputación Entonces Acá viene una pregunta ¿Qué tiene que pasar Con la cuchilla Para que me genere Un corte O una amputación? Si las cuchillas Están a cierta distancia Si están a cierta distancia Las cuchillas No van a volar No van a salirse De su lugar Y van a ir A una mano De un trabajador Tiene que suceder algo Si es que sucede algo Puede generar un corte ¿Qué es lo que tendría Que suceder? Que el cartoncito Se atore Y el trabajador Tenga la imprudencia De poder Querer sacar Esos cartoncitos Es que se han atorado Tenga en cuenta Que si el trabajador No se acerca A las cuchillas No pasa nada Entonces Acá tiene que pasar Algo Tiene que pasar Un suceso Tiene que haber Un evento Para que realmente Esas cuchillas Causen daño ¿Cuál es el evento? La Manipulación Vamos a colocar acá Manipulación De las cuchillas De las cuchillas Famoso evento Peligroso No se si usted recuerda Que cuando estábamos Hablando de riesgo Hablábamos De que tiene que pasar algo Tiene que suceder un evento ¿Por qué? Porque el riesgo Viene asociado Como una combinación ¿De qué? De la probabilidad ¿Y la probabilidad de qué? La probabilidad de que ocurra El evento Esto está asociado La probabilidad Y La severidad ¿La severidad de qué? Del daño Que ha producido Dicho evento Entonces acá tengo El evento peligroso Que es la probabilidad De que ocurra Y el daño Que es la severidad De lo ocurrido Probabilidad y severidad ¿Qué es lo que tengo ahí? Probabilidad y severidad Me da el riesgo Eso significa que Evento peligroso Y daño ¿Qué es lo que me va a dar? Me va a dar el riesgo Por eso es que Acá yo voy a colocar riesgo Y bueno Tendría que hacer Bueno ya puedo Acá hacer un cuadro Ya usted lo hace Más bonito Muchos dicen Ingeniero Pero en muchas matrices El riesgo No viene así El riesgo viene Como que en una sola columna Sí pues viene En una sola columna Porque piensan Que el riesgo Es la consecuencia Pero el riesgo No solamente es la consecuencia El riesgo También es La probabilidad Es una combinación Pero bueno Es una forma Como que Muy usada De que en las matrices Solamente coloque En peligro Riesgo En realidad No debería ser así Porque el riesgo La misma definición De la misma norma La señal Es una combinación De la probabilidad Y la severidad Acá todavía no He evaluado el riesgo Acá lo que he hecho Es una descripción Del riesgo Acá lo que he hecho Es He descrito El riesgo He descrito El riesgo Muy bien Después de Identificar El peligro Después de Describir el riesgo Puedo preguntarme Si es que la actividad Es una actividad Rutinaria O es una actividad No rutinaria Habíamos comentado Nosotros que Tenemos que Analizar Tanto situaciones Rutinarias Como no rutinarias Entonces puedo colocar acá Es una actividad Rutinaria O es una actividad No rutinaria Bueno Como es un corte de etapas Y la empresa se dedica A la fabricación De fósforos Lo más probable Es que acá tenga que marcar Que si es una actividad Rutinaria Pero bueno Estoy de alguna forma Cumpliendo con lo que La norma me está pidiendo Que habíamos mencionado También con respecto Al peligro Y al riesgo Sería muy bonito Poder agregarle A nuestra matriz El requisito legal Asociado al peligro ¿Y cuál es el requisito legal Asociado al peligro? Tenemos que ser Lo más específicos Posibles El requisito legal Asociado a este peligro Podría ser Por ejemplo La ley 29783 Por ejemplo Que establece Una obligación de protección La ley 29783 El decreto supremo 005 2002 CTR Podría ser Ah El famoso decreto supremo 42F Este decreto supremo 42F Es el famoso Reglamento de la industria Es un reglamento Que se ha quedado En el tiempo Imagínense Desde que año Este año Sesenta y tantos Entonces Este es el famoso Reglamento De seguridad En la industria Así como hay un Reglamento minero También hay un reglamento En la industria Pero es un reglamento Bastante Bastante antiguo ¿No? El famoso Decreto supremo 42F Que es de los años Sesenta y algo Entonces ya tengo El peligro Tengo la descripción Del riesgo Ya sé si es una actividad Rutinaria Si es una actividad No rutinaria También tengo Conocimiento Sobre el requisito Legal asociado Sobre el requisito Legal asociado Y si es que Hay algunos controles Por ejemplo Lo puedo describir ¿Qué controles Ya se están aplicando? ¿Qué controles Ya se están aplicando? De repente Hay un control Que dice No usar No manipular las cuchillas Con máquinas de movimiento A través de un aviso De repente De repente Acá hay un aviso Entonces La señalética Podría ser un control Administrativo Sí Yo puedo colocar acá Control señales ¿Qué más Podríamos hacer como control? De repente Ya está en el procedimiento O sea Ya está en su procedimiento Instructivo de trabajo No se llama el instructivo Que está más ligado Al tema de operación Entonces ya tienen Como control El instructivo Pero si tiene las señales Y si tiene el instructivo ¿Por qué es que el trabajador Sigue colocando la mano En la cuchilla de movimiento? Bueno Por hacerlo rápido Pero si eso está En su instructivo Que no debe hacerlo Sí Pero el instructivo Nadie lo lee Pues está a veces Muchas veces El instructivo Está dentro de un cajón Está guardado ahí En su mesa de trabajo Está bien guardado Y nadie lo lee nunca ¿No? Pero tienes como control Que sea eficaz o no Esa es otra cosa Pero si tienes algunos controles Que son buenos mapearlos ¿No? Para que no plantees controles De repente plantea Los mismos controles Y al final te das cuenta Que eso es Que tú estabas planteando Es algo que ya tenían ¿No? Y después ya usted Si desea Puede empezar A evaluar el riesgo Recordemos que Para hacer la evaluación Del riesgo Usted tiene que haber Definido la metodología Que va a seguir Las metodologías Las puede extraer De la ISO 31000 De la directiva 3110 Que tiene las técnicas Para evaluar riesgos Si está muy pegado Al tema nacional Podría Trabajar con la Resolución Ministerial 050-2013-TR Eso ya lo determinará Usted La de las más clásicas Formas de poder Determinar el nivel De riesgo Es a través de Los índices De probabilidad ¿No? Los índices de probabilidad Que son El índice De procedimientos Existentes El índice De capacitación El índice De tiempo Exposición Y el índice De personas Expuestas Esta es una forma De poder hacer La evaluación Del riesgo Pero estoy Analizando ¿Qué cosa? Índices Y estos índices Están asociados ¿A qué? Están asociados A la probabilidad Entonces Esto es bastante lógico ¿No? Porque imagínense Vamos a analizar El índice de probabilidad Entonces vamos a asignarle Algunos valores Al índice de probabilidad Entonces me pregunto A este índice de probabilidad Que es el índice De procedimientos Entonces Para la persona Que hace la actividad ¿Qué tan Primordial es el procedimiento? Para una persona Que hace una actividad Industrial El procedimiento Es fundamental Porque el procedimiento Me da el paso 1 Me da el paso 2 Me da el paso 3 Me da el paso 4 Me da el paso 5 Paso 6 Me da el paso a paso De cómo tengo que hacer La actividad Y entre paso y paso Puedo determinar Más controles Si es que hay Algunas exposiciones A algunos peligros Ahí está Puedo determinar Más controles Entonces ¿Qué pasa si el trabajador Tiene procedimiento? Ya tiene una forma De cómo hacer las cosas Ordenada Si tiene procedimiento ¿Qué va a pasar Con la probabilidad? Imagínense que el trabajador Tenga un procedimiento Y si lo lea ¿Qué va a pasar Con esta probabilidad De que manipule La máquina Con la cuchilla Tiene movimiento Si tiene procedimientos Es probable Que ese evento No suceda ¿Por qué? Porque el trabajador Tiene una forma ordenada Y sabe En qué momento Trabajar con la cuchilla Y en qué momento No De repente Sabe que tiene que Trabajar con la cuchilla Cuando la máquina Está apagada Entonces Los índices Lo que van a hacer ¿Qué cosa es? Tienen que tener La orientación De poder reducir La probabilidad Si usted elimina La probabilidad De que ocurra el evento O sea Si este evento No ocurre Esto es cero Cero por la severidad Cero Entonces el riesgo Es cero Por eso Que la orientación Siempre es Elimine Elimine el peligro Si no puede eliminar Y establece Otros controles ¿No? Entonces Inicio de procedimientos Usted puede trabajar Una valoración así Uno Dos Tres La pregunta es Si imaginemos Que el trabajador No tiene procedimientos Si no tiene procedimientos La probabilidad De accidentarse Es grande Entonces ¿Qué número voy a tener? Voy a tomar este rango Uno, dos, tres Si no tiene procedimientos Y la probabilidad De accidentarse Es grande Entonces voy a tomar El tres Entonces acá voy a tomar Tres Ahí está ¿Qué significa el tres? La persona no tiene Procedimientos Adecuados Para trabajar El otro índice Es el índice De capacitación ¿La persona ha sido Capacitada Para esta labor? ¿Realmente ha sido Capacitada? A ver Vamos a revisar En qué ha sido Capacitada Entonces De igual forma El índice De capacitación Igualito La misma Perspectiva Uno, dos, tres La pregunta es La siguiente ¿Qué nos conviene? ¿Un trabajador capacitado O un trabajador No capacitado? Si este trabajador Si ha llevado Capacitación Pero la capacitación No la está Asimilando O sea Solamente Ha ido a escuchar Es muy difícil Que lo pueda aplicar Entonces En índice De capacitación Si es que La persona Tiene capacitaciones Pero no Asimilado El concepto Se trabaja Con un valor Intermedio Dos Le colocaré Tres ¿Cuándo? Cuando la persona No haya recibido Ningún tipo De capacitación ¿Y cuándo Le colocaré Uno? Cuando la capacitación Que ha recibido Es adecuada Entonces Siempre Cuando valoremos En uno, dos, tres El menor valor El menor valor Es Entre comillas Lo mejor Que nos pueda pasar Porque A menor valor La probabilidad Se va a reducir Entonces En el índice De capacitación Si es que La persona Si ha sido capacitada Pero no asimilada Entonces Ahí se toma Un valor intermedio Que podría ser dos Tiempo de exposición La persona Trabaja todos los días Media hora Medio turno No La persona Trabaja todos los días Es una exposición Bastante alta Entonces En tiempo de exposición En tiempo de exposición Debe trabajarse En la misma proporción O sea En la proporción Uno, dos, tres Solo que En tiempo de exposición Lo que se suele hacer Es Se separa Se coloca uno Cuando va a haber La menor probabilidad La menor probabilidad ¿Cuándo se va a dar? Cuando el trabajador No se exponga ¿Cuándo no se expone? Cuando de repente Solamente tiene que intervenir En la máquina Una vez al año Si quiero que aumente La probabilidad De que le pase algo Lo voy a exponer más Entonces voy a colocar dos Y eso va a ser Cuando el trabajador Se exponga Por lo menos Una vez Una vez Cada seis meses Y el tres Será cuando la probabilidad Sea mucho mayor Cuando la probabilidad De exposición Va a ser mucho mayor Cuando el trabajador Se exponga Constantemente Por lo menos Una vez al mes Si se expone Por lo menos Una vez Al mes Voy a considerar Exposición alta Entonces Como esta actividad Se hace todos los días El trabajador Se expone Por lo menos Una vez al mes Obviamente sabemos Que es todos los días Pero se expone Por lo menos Una vez al mes Entonces Basta que se exponga El trabajador Una vez al mes El tiempo de exposición Es alto Ahora Con respecto A las personas Expuestas Con respecto A las personas expuestas También debemos manejar La misma proporción De valoración Si es que se expone De uno A cuatro personas Se considera El menor Nivel de riesgo Porque es la mínima Cantidad de personas Si se expone Más personas Entonces de repente De cinco A ocho personas El nivel de riesgo Va aumentando Si se expone Más de ocho personas Más de ocho personas El nivel de riesgo Ya es mucho mayor Hay máquinas En las cuales Tienen que trabajar Cinco o seis personas Entonces Nivel de riesgo Dos Sin embargo Esta máquina Es una máquina Para operarla Solamente una sola persona Entonces El nivel de riesgo Es lo más bajito Uno Mientras más personas Trabajen Obviamente Hay mayor Nivel De riesgo ¿Por qué? Porque hay mayor Probabilidad De que de repente Por ahí Uno apete un botón Y le corte la mano Que está al espalda Es mucho más Es mucho más complicado Trabajar con seis personas En una sola máquina Por eso es que La probabilidad Aumenta En la medida En que aumente La cantidad De personas expuestas Estos valores Que están aquí Estos valores De uno Dos Tres Uno Dos Tres Los tiempos Estos parámetros Lo define la organización Por eso es que En seis En seis Uno Dos Dos Que es la evaluación Del riesgo Dice que La organización Tiene que definir De acorde a qué De acorde A su alcance De acorde A la realidad Que tiene la organización Usted define Cuáles son estos parámetros Lo que se suele hacer Es que la mayoría Empieza a buscar Procedimientos en internet Y ya hay un procedimiento Único Y todos copian lo mismo Pero no necesariamente A todos le va a aplicar Imagínense Este rango De personas De exposición En una empresa Que tenga Cinco mil trabajadores Si la empresa Tiene cinco mil trabajadores Es muy complicado Seccionar En rangos tan chiquitos Entonces ya Esta proporción De uno Dos Tres No nos conviene Se tiene que Alagar la proporción Para darle mayores rangos Pero eso Lo determina usted Eso lo determina usted No necesariamente El hecho De que una empresa Reconocida Haga su evaluación De riesgo De una forma Le va a significar Que la evaluación De riesgo Que usted haga También sea exitosa Eso puede variar Bien Obviamente ¿De dónde salen Estos números Y todo? Obviamente Eso ya tiene que estar ¿Dónde? Esa es tu metodología Y tu metodología Tiene que estar Obviamente Ya en tu Procedimiento Yo acá tengo Ya los números Estos son los números Para una empresa En qué momento Le asigna uno En qué momento Le asigna dos En qué momento Le asigna tres Para cada uno De los índices ¿Qué son? ¿Qué índices Hemos trabajado acá? Acá lo que hemos manejado Nosotros son índices De probabilidad Si no hay Procedimientos Es más probable Que sea accidente Si no hay capacitación Es más probable Que sea accidente Si se expone mucho Es más probable Que sea accidente Y si trabajan Muchas personas Es más probable Que sea accidente O sea Lo que hemos trabajado Ahí ¿Qué cosa es? Es el índice De probabilidad Pero ¿El riesgo ¿Qué cosa es? El riesgo Es probabilidad Por severidad Entonces ¿Qué me falta Analizar ahora? Me falta analizar ¿Cuál es la severidad? Yo ya tengo La probabilidad Analizada Ahora me falta Analizar cuál es La severidad Y así como he trabajado La probabilidad En términos De poder asignarle Un valor de 1 De 2 O de 3 La severidad También la vamos a trabajar En los mismos términos Pero como la severidad Es el daño Como la severidad Es el daño Le colocaré 1 Cuando el daño Sea el más pequeño Posible Y 3 Cuando sea el peor daño Peor daño Por ejemplo Puede ser la muerte Puede ser una enfermedad Ocupacional Ya no tiene marcha atrás Puede ser la amputación Eso lo define usted también ¿No? De repente 2 Es un corte Un golpe Y de repente 1 Simplemente un cuasi accidente O un daño menor Que no requiere Ni siquiera atención médica Eso lo determina Por lo repetir Usted mismo Entonces como acá Estamos analizando Cuchillas Y tengo Que el daño Puede ser una amputación El daño puede ser Una amputación Entonces acá Si la severidad Es crítica ¿No? Entonces amputación Ahí ya lo catalogé Como 3 Entonces aquí en severidad Va 3 Entonces ya tengo Mi índice de probabilidad Y este es mi famoso Índice de severidad La probabilidad Sujeta a que ocurra Un evento Y la probabilidad Sujeta al daño O sea es lo mismo Que hemos hecho aquí Pero acá lo hemos descrito ¿No? Acá hemos descrito Peligro, riesgo Están descritos Acá no Acá ya estoy valorando ¿Cómo se calcula El nivel de riesgo? El nivel de Bueno Por lo general Sigue la tabla Yo lo voy a colocar abajo Pero usted entenderá Que sigue ¿No? El nivel de riesgo Se calcula como La probabilidad Por la severidad ¿No? La probabilidad Es la suma De los índices Que están ahí 3 más 2 Más 3 Más 1 Por la severidad Que es 3 ¿No? Ahí nos da 5 Más 4 8 Más 1 9 Más 2 27 El nivel de riesgo El nivel de riesgo Es 27 Pero ¿Qué significa el 27? Alto Crítico No crítico Para eso Tendría que tener usted Un rango de comparación No va a saber Si es que eso es alto O bajo Si es que no tiene usted Un rango de comparación ¿Y cuál es el rango de comparación? La menor probabilidad Lo menor que podría pasar ¿Cuál es el evento Más favorable? Que todo sea uno Que tenga procedimientos Que esté capacitado Que se exponga muy poquito Y que Trabaja solo una persona ¿Y cuál es lo mejor Que podría pasar en severidad? Que Si es que sufre algún tipo de daño Ese daño sea minúsculo Que ni siquiera Tenga necesidad De llevarlo a la clínica Que todo sea uno ¿Puede ser cero alguno de ellos? No Porque todo lo he valorado De 1, 2, 3 Ninguno va a poder ser cero Entonces lo mínimo que puede pasar Es que todo me salga 1, 1, 1, 1 Más 1, 4 Por 1, 4 Mínimo es 4 ¿Y cuál es el peor de los casos? Ah, el peor de los casos Es que no esté capacitado Entonces tenga que colocarle 3 Que se exponga todos los días 3 Que trabajen 10 personas 3 En personas expuestas ¿Y cuál es el peor daño? La muerte La amputación 3 Si todo se convierte en 3 Ya tengo el más crítico Que vendría a ser 4 más 4 Perdón 3 más 3 más 3 Más 3 12 Por 3 36 Entre 4 y 36 El número que está en el centro ¿Cuál es? El 20 Acá está el 20 El 28 Estará por acá Entonces tu nivel de riesgo ¿Cuál es? 27 Acá está tu trabajador Este es tu nivel de riesgo Del trabajador Alto o bajo Eso ya lo determina usted Ya lo determina usted ¿Quién es que el trabajador Tenga menos nivel de riesgo? Reduce los números ¿Y cómo reduzco los números? Haciendo que esto ya no sea 27 De repente que esto salga No sé, pues 18 Y para que eso salga 18 Tengo que reducir Todo lo que está aquí ¿Qué puedo reducir? Los procedimientos ¿Cómo reduzco ese 3? Estableciendo procedimientos Porque acá dijimos Que el trabajador No tenía procedimientos Después hacían las de 3 Pero si el trabajador Tiene procedimientos Ya baja 2 Si eso baja 2 Tienes 2 más 2 es 4 Más 3 es 7 Más 1 es 8 Por 3 es 24 Entonces ya bajaría De 27 a 24 Si es que usted Capacita más a la persona Y ya que esto sea Sea 1 Mejore Obviamente está capacitado Pero la idea es que Afiarse más los conocimientos Si eso llega a ser 1 Esto debería ser 1 Entonces imagínense 2 más 1 es 3 Más 3 es 6 Más 1 es 7 Por 3 es 21 Pero ella bajaría De 24 a 21 Y así sucesivamente ¿No? Quiere reducir la severidad Entonces de repente Colocamos una guarda De seguridad Ahí Entonces la guarda De seguridad Es un protector Que va a impedir Que el trabajador Introduzca la mano Entonces puede generar Mecanismos Para poder reducir La probabilidad Reducir la severidad Muchas veces Es casi imposible Por eso es que Siempre se trabaja En reducir La probabilidad Si usted reduce La probabilidad Lo que va a conseguir Obviamente es Reducir el nivel De riesgo ¿No? Ahora ¿Qué significa 27? Ya usted le tiene Que dar la interpretación Para eso Obviamente usted Va a tener su procedimiento Y en su procedimiento En su desarrollo Va a tener usted El significado De ese 27 Vamos a ver por acá Por ejemplo Para este procedimiento El 27 está En este rango Está en el rango De indolerable O sea Es bastante crítico Lo cual señala Que no se debe comenzar El trabajo Hasta que no se Reduja el riesgo Es bastante crítico Entonces Pero si lo reduzco A 21 Si lo llevo A bajar a 21 Ya estaría Más en importante De la idea Entonces Que baje De intolerable A importante De importante A moderado De moderado A tolerable ¿Cuándo es tolerable? Cuando está en el rango De 5 a 8 Entonces imagínense Estamos en un rango Altísimo Tolerable Cuando está por acá En el rango De 5 a 8 Por acá Es tolerable Tenía que reducir El nivel de riesgo Considerablemente ¿Se puede? Si se puede Pero el sistema De gestión Tiene que ir por partes No podemos ir A lanzarnos Directamente Ahora En base a esos controles Que usted estableció Para poder reducir Se establecen los controles ¿No? Controles Ya sabemos ¿No? Diseñar un procedimiento De gestión ¿Qué más? Otro control Ah Colocar una guarda De seguridad Una guarda De seguridad Otro control Capacitación Al trabajador Una capacitación Mucho más profunda Al trabajador Supongamos Que solo sean Los tres controles Para ese peligro Entonces Lo que establece La norma Luego Es Poder En 614 ¿No? Aquí En 614 612 614 Es establecer Un plan de acción Entonces Establezca usted Un plan de acción Un plan de acción Es Mi actividad ¿Qué es lo que Tengo que hacer? ¿Quién es el responsable? ¿Quién va a ser El responsable De hacer esa actividad? Por ejemplo El paso a paso De cómo hacer la actividad El procedimiento Lo puedo delegar Al jefe de área Al jefe de área No le puedo hacer yo La actividad A la persona Porque Quien mejor conoce El proceso Es el jefe de área La guarda de seguridad También se lo debería Encargar al jefe de área Porque puede ser Que usted coloque una guarda Y le quite ventilación Al proceso Pueden pasar un montón De cosas Es mejor Siempre coordinar Y lo más probable Es que el jefe de área Tenga que elaborar Esa guarda de seguridad La capacitación Sí Podría Podría encargarse El área de seguridad Y salud De la capacitación Entonces El plan de acción Tiene la actividad Tiene al responsable Y obviamente Tiene que establecer Que cosa Un plazo establecido El plazo establecido De repente Para el procedimiento Dos semanas Para la guarda De seguridad Tres semanas Y para la capacitación Tres semanas Si a esto Usted le agrega Cuanto es el recurso económico Que necesita Es mejor O sea Bueno no vamos a poner En el recurso económico Vamos a ponerle En todo caso Cuál es el presupuesto Que se necesita Para poder realizar Esa actividad preventiva De repente Para hacer el procedimiento Económicamente No en soles Pero de repente Si ahora sombre La guarda de seguridad Si De repente Puede estar Unos 700 soles En una estructura de metal La capacitación Si usted la va a hacer Internamente Ahora sombre de trabajo Ahora Lo que me dice 614 Es Establece usted El plan de acción E implemente Implemente esto Entonces obviamente La implementación Viene con Un programa Que me va a permitir Poder establecer Plazos responsables Para poder ejecutar Esa Esa Implementación De En este caso Del control Que yo estoy asignando Ahora También me menciona 614 Que tiene que tener La orientación A eliminar el peligro Ahora Si el peligro En este caso Es la cuchilla No vas a poder sacar La cuchilla Es parte del proceso Entonces no puedes eliminar Tendrás que sustituir Si no puedes sustituir Tendrás que aplicar El control de ingeniería Etcétera Entonces siempre Se orienta A que los controles Tengan esa orientación De eliminar peligros Y si en caso No se puedan eliminar peligros Orientarnos a la jerarquía De controles Y después Medir la eficacia Entonces Medir la eficacia Que significa Que una vez que yo Ya he planteado Mi procedimiento Poder analizar Si el trabajador Realmente sigue El procedimiento Entonces vamos a ver Que tan eficaz Fue ese procedimiento Vamos a ver Que tan eficaz Resultó la guarda De repente El trabajador Igual introduce la mano O de repente El trabajador Sin que nadie lo ve Está retirando la guarda Y vamos a ver Que tanta Implicancia Ha tenido la capacitación De repente El trabajador El hecho de recibir Conocimientos Sobre los peligros Lo hace trabajar De mejor forma Entonces hay que medir La eficacia Esa medición De la eficacia La podemos trabajar Obviamente A través de Algunos Indicadores de gestión Algunos indicadores de gestión Pero eso lo vamos a trabajar Seguramente En evaluación de desempeño Eso lo vamos a ver En la cláusula 9 Muy bien Esta cláusula Entonces De 6 612 613 614 La reducimos En poder realizar El IPERC Si usted ve Básicamente La elaboración Del IPERC Es el requerimiento De cada una De las subcláusulas Que nos ha tocado tratar Muy bien jóvenes La extensión Es un poquito más larga Que la del resto Pero es parte de Hagamos el esfuerzo Por estas dos O tres sesiones adicionales Que seguramente Tendrán un tiempo De duración De hora y media Dos horas Pero Para poder terminar El programa Lo considero Apropiado Cuídense mucho Estaremos En comunicación En comunicación Tendrán un poco más